Hola hijos de Penrose, ¿listos para este de completamente cerebro? El pasado martes no sé cuántos de octubre, el Comité Nobel anunciaba su fallo, que no sé por qué le dan tan terrible nombre. Sí, sí, el fallo sobre el ganador de la categoría de física. Los premiados serían, redoble de tambor, Andrea Gess, Reinhard Genzel y Roger Penrose, galardonados por sus trabajos sobre agujeros negros. Con lo que este año este gran honor recaía en la astrofísica, y en particular esos objetos tan peculiares que tantos nos gustan, que tanto amamos, y de los que en este canal hemos hablado mucho. Y prometo no hacer chistes obscenos esta vez, prometido. Pero sin quitar mérito a Gess y Genzel, en especial a Gess por entrar a formar parte del reducido número de mujeres con premio Nobel en física, junto con Curie, Goppermeyer y Strickland, uno de los premiados, a mí me hace especial ilusión que haya entrado en este particular Olimpo, la gloria de nuestra amada física. Les hablo de Roger Penrose. Y me hace especial ilusión porque es de esos pocos personajes vivos genuinos, casi ya mitológicos, que recuerda esa época pasada con iconos de la ciencia como Dirac, Feynman, Einstein, Bohr o Heisenberg. Roger Penrose está a esa altura, con una leyenda forjada alrededor de su figura, su conocimiento, su creatividad, su talento y su sabiduría. Así su obra habla por sí misma, una obra de alta categoría. Es el trabajo de un cerebro único. Que además tiene algo que cada vez se extraña más, esa esencia de hombre renacentista, un polímata, un erudito. Y con una maravillosa historia detrás, la que vamos a conocer hoy, de la que aprenderemos muchísimas cosas y que nos hará querer aún más a este ídolo. Viajaremos a sus inicios en Cambridge, sus trabajos con Hawking y sus no menos relevantes incursiones en otros mundos, como la biología, la neurociencia y el arte. Así que hoy nos preguntamos, ¿quién es Roger Penrose? ¿Qué hizo? ¿Y por qué es tan importante? Así que siéntate en tu sofá favorito, relaja músculos y articulaciones, distiende el horizonte de sucesos de todos tus objueros negros, ponte cómodo, papi santo maya, te lo cuenta. Be preparado porque you are going to feel paid, tío. ¡Arrancamos! Primero nos preguntamos, ¿quién es Roger Penrose? Roger Penrose nació en el año 1931 en Colchester, Inglaterra. Lo hizo en una familia muy particular, con larga tradición intelectual y afamada estirpe médica. Su padre, Lionel Penrose, era un eminente genetista en Londres y su madre, Margaret, era médico clínica. Su leyenda no tardaría en comenzar a forjarse con un talento inusitado hacia las matemáticas. Y eso a pesar de un gran obstáculo del destino, y es que éste parecía estar marcado de antemano. Su padre y todo su entorno esperaba que Roger siguiera la tradición familiar y desarrollara una brillante carrera en medicina. Pero como imaginan, él tenía otros planes, quería estudiar matemáticas. Su padre, que no lo aprobaba en absoluto, tenía un as en la manga. Un compañero profesor de matemáticas en su universidad, el University College de Londres, le haría un examen muy, pero que muy difícil, horrible, para así desalentarlo. El profesor planteó una lista de 12 problemas al joven Roger y le dio todo el día para resolverlo con una advertencia. No se sienta mal si solo resuelve uno o dos. A las pocas horas, Roger tenía los 12 problemas resueltos correctamente. Había nacido un genio. Claro, ante tal demostración de talento, el debate estaba cerrado. El chico estudiaría lo que le diera la real gana. Faltaría más, no te jodes. Hijo, sos un genio, haz lo que te dé la gana, como si quieres dar a la pelota. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, en todo caso me dirás tú a mí. Bueno, así es. Roger entró a estudiar matemáticas en el University College de Londres, en los años 50. Con tal talento y fascinación por las matemáticas, pocos podrían imaginar que estemos hablando de un futuro premio Nobel de matemáticas. Pues no, 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 no nos equivoquemos porque tal cosa no existe, el Nobel es en física. ¿Cómo puede ser entonces? ¿Qué pasó en el camino? Pues que sucumbió, como no podía ser de otra manera, ante el apabullante poder y embrujo, como si el canto de mil sirenas hijas de Neptuno se tratara de nuestra amada y bien hallada física. Sí, Roger, siendo estudiante de matemáticas, se cruzó con la física en el camino y le cambió su vida para siempre. Ocurriría en 1952, cuando se encontraba en últimos años de estudiante de matemáticas, tras escuchar unas charlas radiofónicas sobre cosmología a cargo del famoso Fred Hoyle. Fred Hoyle es uno de esos personajes que la historia injustamente ha borrado del mapa. Fue un brillante astrónomo y entre sus grandes méritos científicos se encuentran nada más y nada menos con haber dado con el mecanismo detrás de la nucleosíntesis estelar, es decir, el mecanismo por el que se forman los elementos químicos y que tienen lugar en las estrellas. Hoy es, sin embargo, más recordado por una triste pifia la historia de la teoría del estado estacionario. Ante el descubrimiento del Corrimiento al Rojo de las Galaxias, es decir, su retroceso por Edwin Hubble, surgieron dos teorías que podían explicar tal observación, la del Big Bang de George Lemaitre y la del estado estacionario de Hoyle, Bondi y Gold. Esta teoría del estado estacionario surgía como reacción a la que ellos consideraban como aberrante teoría del Big Bang. Sí, las galaxias parecía evidente que estaban alejándose todas entre sí, lo había demostrado Hubble, pero igual no es debido a que, como proponía Lemaitre, provenga todo esto de un momento de creación que fue seguido de una larga expansión, sino que, como Einstein propuso, el universo en realidad es eterno, estable, homogéneo. Sí, la materia se dispersaba por ese alejamiento constante, pero era compensada por centros de creación de materia que lo equilibraba. El universo, entonces, no tenía ni principio ni fin, era eterno. Esta era, así en pocas palabras, la idea detrás de la teoría de Hoyle del estado estacionario. Que, por cierto, nota, Hoyle y Lemaitre tuvieron frecuentes encontronazos públicos en debates científicos acerca de sus teorías. Y parece, se dice, se cuenta, se rumorea que el nombre de Big Bang a la idea del inicio del universo que planteaba Lemaitre Lemaitre lo puso, el mismo nombre lo puso Hoyle, en forma de mofa, en uno de los debates radiofónicos de la BBC que hubo entre ellos. Très bien, pues volvamos a Penrose. Ahí estaba Roger escuchando estas charlas de Hoyle atento, eran alucinantes, fascinantes y confusas, ¿no? Tenían sentido, había cosas que no encajaban. Y todo esto a él le estimulaba el imaginario, le hacía pensar, le revolucionaba el cerebro, haciendo que desarrollara sus propias ideas. Así que se propuso ponerlas a prueba y tenía una forma de hacerlo. Resulta que Roger no era el único chico listo de la familia, para nada, esto era cosa de genética. Uno de sus hermanos era genio en ajedrez, la hermana menor genetista y el hermano mayor, Oliver, era precisamente un influyente físico teórico en Cambridge. Ah, sí, que no, se lo pensó dos veces y decidió hacer una visita a su hermano para intercambiar impresiones con la feliz casualidad o serendipia de que el compañero despacho de Oliver no era otro, sino Dennis Sciamma. Uno de los padres de cosmología moderna y director de tesis nada más y nada menos que de Stephen Hawking. Pues allí llegó Roger, entusiasmado con sus nuevas ideas y su crítica a la física de Hoyle. Sacó papel y boli y comenzó a demostrar con un diagrama espacio-temporal por qué no podía ser correcta. Sciamma nunca había visto algo parecido en su vida, ¡qué diagrama, qué maravilla! Y quedó flipando con el poder que mostraba, pues esto era sólo el comienzo de la larga vida de un gran genio. Y ya no había vuelta atrás. Roger acabaría su doctorado en matemáticas, pero con un ojo puesto en la física. Continuaba sus sesiones con Sciamma y sus estudiantes, Hawking, George Ellis o Martin Rees. Que vaya equipo, vaya póker, posiblemente los mayores genios en astrofísica y cosmología en su generación. Con tremenda camada de talento, imaginen lo que podía pasar. Esto es peor que los vencadores. Pues ahí estaba Roger. Tenía largas discusiones de horas con Sciamma sobre cosmología. Y aunque su formación en física era incompleta, no tardaría en coger el ritmo y posicionarse como uno de los matemáticos físicos con más recorrido del mundo. Y así llegamos a ese fatídico año, 1964, su gran año. Roger tenía 33 años. Y la gran idea de su vida apareció en forma de epifanía. Una historia que es brutal. Su inspiración vino de un fogonazo mientras daba un paseo camino del despacho con un compañero. Él lo relata así. Mi conversación con Robinson se interrumpió momentáneamente al cruzar una calle secundaria y se reanudó al otro lado. Por lo visto, durante esos breves instantes se me ocurrió una idea, pero luego la reanudación de la conversación la borró de mi mente. Ese mismo día, después de que Robinson hubiera partido, volví a mi despacho. Recuerdo que tenía una extraña sensación de júbilo que no podía explicar. Empecé a repasar en mi mente todas las cosas que me habían sucedido durante el día, intentando encontrar qué era lo que había causado este júbilo. Después de eliminar muchas posibilidades inadecuadas, me vino finalmente a la mente la idea que había tenido al cruzar la calle. ¡Qué locura cómo funciona el cerebro! Le vino una idea brillante de forma casi inconsciente mientras caminaba y sólo pudo recordarla por el estado de euforia que le siguió. Eso, claro, le pasa a Roger porque es un puto genio. Y la idea no era cualquier idea. Era una idea brillante, bella, estimulante, única, diferente a cualquier idea vista antes en física relativista. Durante las siguientes semanas, Roger estuvo desarrollando esa idea, dándole forma y viendo hasta dónde podía llegar hasta que finalmente lo tenía todo listo. Una publicación científica que lo cambiaría todo en cosmología de agujeros negros. Fue publicado en la revista Physical Review Letters en 1965 con el título Colapso gravitacional y singularidades espacio-tiempo. ¿Y qué tiene en especial este artículo? ¿Qué lo hacía tan importante? Pues dos cuestiones fundamentalmente. El tratamiento matemático tan original que hizo introduciendo nuevos procedimientos en física que hasta entonces no se usaban y dos, claro está, las consecuencias físicas que todo esto entrañaba. Roger Penrose, de gran talento matemático, introdujo en la física una rama de las matemáticas hasta entonces inexplorada por la física, la topología. La topología es una rama que trata la conexión de una cosa con otras y con ella misma. Trata el espacio como un todo y se pregunta cómo se conecta cada punto de él con los demás. Yo di algo de topología en la universidad y fue flipante la primera reacción que tuve. ¿Qué tendrá que ver todo esto con la física? Pues realmente la respuesta es mucha. Todo. En topología se tratan las cosas de una forma un tanto extraña. Para la topología una taza y un donut son equivalentes. Ambos son cuerpos con un agujero. Decimos que tienen la misma topología. ¿Por qué? Pues porque puedes pasar de una a otra sin romperla. Si fueran hechos de plastilina podrías deformar una hasta convertirlo en la otra sin cambiar la estructura. Decimos que tienen la misma topología. No es así por ejemplo entre un melón y un donut. El melón no tiene agujero. Esto que parece una tontería se convirtió en un arma brutal para estudiar el universo a gran escala. Y es que permitía hacer un nuevo tipo de preguntas para plantear otro tipo de respuestas. Preguntas como ¿Tiene fin el espacio-tiempo? ¿Qué regiones pueden enviarse señales entre sí y cuáles no? Sí, por esta última pregunta ya pueden ir viendo por dónde van los tiros. Estaba llenando el camino al estudio de estos bichos tan raros del cosmos. Los agujeros negros. Con esta nueva forma de tratar el espacio-tiempo, Roger estaba iniciando una gran revolución en el campo de la cosmología. Sí, y quien inició fue precisamente él con ese paper de 1965 sobre agujeros negros y singularidades. ¿Pero qué nueva física traía este paper? Para entenderlo bien es fundamental entrar en el contexto histórico en el que estamos, el contexto de ese año. ¿Qué se sabía entonces? Hagamos un pequeño rápido repaso. En 1915 Einstein publica su Relatividad General. En 1916 Schwarzschild consigue una solución muy particular en un universo ideal vacío donde se concibe el colapso de una singularidad. En 1939 Oppenheimer y Snyder muestran que una estrella en implosión forma un agujero negro. En 1953 Willer retoma la investigación en Relatividad General tras la guerra. En 1959 Willer estudia las singularidades en el interior de un agujero negro. Y poco más. Podemos decir que para ese año, 1965, año en el que se publica la obra de Penrose, muy poco o nada se sabía sobre estos agujeros negros. Es más, ni siquiera aún se llamaban así. Esto no ocurriría hasta el año 1967, cuando Willer le diera su nombre actual. Es decir, en resumen, cuando llega el trabajo tan original de Penrose, los agujeros negros eran más que nada una idea vaga. Peor aún, podemos decir que casi ningún científico creía en su existencia real y como tal apenas habían sido estudiados. Claro, no habían sido explorados los métodos apropiados. No había una física como tal de los agujeros negros. Todo esto iba a cambiar en 1965 con la aparición de Penrose y los trabajos que siguieron de toda una generación volcada en entender estos bichos tan extraños, como Hawking, Thorne o el mismo Penrose. Estamos entrando en la era dorada de los agujeros negros. Y yo sin poder hacer chistes sexuales. Ahora sí, ¿qué publicó Penrose en ese paper? Pues su contribución más importante fue demostrar matemáticamente que los agujeros negros eran sistemas físicos reales. Miren por qué. Si se revisa el trabajo de Svarsil o de Oppenheimer sobre agujeros negros, que ellos fueron los primeros en hacerlo, verán que se basan en condiciones ideales y además muy fantasiosas. Por ejemplo, Svarsil contaba con un universo totalmente vacío y con una distribución de masa esférica sin girar. Una estrella. Pero claramente Thor no existe por ahí. No es una estrella por ahí en el universo vacío. No existe. Pero el caso de Penrose era bien distinto. Si una estrella de cualquier tipo implosiona hasta el momento en que su gravedad genera un horizonte tal que nada puede escapar de él, nada puede evitar que se forme una singularidad. Roger concluía entonces, todo agujero negro tiene una singularidad. Pero lo más brutal de este tema es que trataba no con estrellas idealizadas como en los casos anteriores, perfectamente esféricas o sin presión. Hablaba de estrellas reales con condiciones habituales en el cosmos. Cualquier estrella en implosión, cualquiera como las que aparecen normalmente en el cielo nocturno. Penrose estaba aportando un mecanismo real físico en nuestro universo para crear estos monstruos del espacio-tiempo. A partir de ahí todo fue cuesta abajo. Iniciando la revolución de la que ya hemos hablado. Con ello, Penrose haría importantes contribuciones. Como estableciendo junto a Kerr la física de los agujeros negros en rotación o la existencia de la ergoesfera de la cual se podía extraer energía. Y un trabajo muy singular que tendría también importantes consecuencias históricas. En 1970, junto a Stephen Hawking, Penrose pudo ver en los agujeros negros una puerta de entrada para comprender el Big Bang. ¿No es acaso el Big Bang como un agujero negro, pero al revés? Estos fueron los años de oro de nuestro protagonista. Un científico que obviamente no se contentó con ello y consiguió importantes resultados en matemáticas con los teselados, en neurociencia con el estudio de la conciencia o en biología. Incluso en arte, con ese famoso triángulo de Penrose. Por aquí hay un Santa Olalla muy feliz de que uno de los científicos más importantes de nuestra era y uno de los pocos supervivientes de esa figura mítica del genio haya sido premiado con el máximo reconocimiento en física, el premio Nobel. Ojalá algún día llegue a conocerte, Roger Penrose. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que les haya gustado muchísimo este vídeo. Me despido sin más recomendándote este maravilloso libro. Es una auténtica joya de Kip Thorne, Agujeros Negros y Tiempo Curvo. Como su nombre indica, trata sobre agujeros negros. La historia completa de los estudios de estos bichos desde sus inicios y muy bien contada por este genio, Kip Thorne, uno de los protagonistas del descubrimiento de estos objetos y su desarrollo teórico. En este libro, además, está esta historia de Penrose relatada de forma magistral. Pues ahora sí que me despido. Dale mucho al coco y estudia, quizás seas tú el próximo, pues no sé, Roger Penrose. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratilla. Hasta pronto.